Lix Fight El hombre débil, duda antes de tomar una decisión El hombre fuerte, duda Una vez ya la ha tomado Espectacular combate Muay Thai Carlos Veracruz Muay Thai Combat Team Versus Jorge Villanueva Jorge Villanueva Training Unit Team Viernes 31 de Julio Ciudad Deportiva Camilo Cano Lanucía Alicante Más info y entradas en www.mixfight.es Más información www.mixfight.es Más información www.mixfight.es Más información www.mixfight.es